Vamos a continuación a analizar la última hora del Real Madrid-Paris Saint-Germain y hablaremos en concreto de Leo Messi, de Mbappé y de las declaraciones de Mauricio Pochettino. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación, vamos con la primera noticia y lo que supone la vuelta de Leo Messi a Santiago Bernabéu. Más de dos años han pasado desde el último encuentro que disputó Messi en el Santiago Bernabéu. La pandemia del COVID-19 obligó a parar Primera División y en su reanudación, el Real Madrid jugó sus encuentros como local en el Alfredo Di Stefano. Infausto recuerdo para Messi aquel 1 de marzo de 2020 en el que con las gradas abarrotadas y sin imaginarnos lo que se nos venía encima, el Barcelona que por aquel entonces estaba entrenando por Quique Setién caía 2-0 con goles de Vinicius y Mariano. Más atrás en el tiempo hay que remontarse para recordar su último gol al Real Madrid al 6 de mayo de 2018, misma temporada en la que, el 23 de diciembre de 2017, en el duelo de ida en Primera, anotó su último tanto en el Santiago Bernabéu que pasó a ser su jardín a no poder celebrar un gol para el Barcelona, que no gana un clásico desde el 2 de marzo de 2019. Y eso que la historia del ahora jugador del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid arrancó de forma inmejorable. En su primera temporada como jugador del primer equipo a todos los efectos marcó un triplete, con gol en el minuto 90 incluido para el trepidante 3-3 final del 10 de marzo de 2007. Su estreno en el Bernabéu tardó dos años en llegar, en un partido para la historia de los clásicos. El astro argentino anotó un doblete en la famosa victoria 2-6 del Barcelona el 2 de mayo de 2009, temporada que acabó con pleno de títulos, 6 del equipo que dirigía Pep Guardiola. Desde entonces Messi ha celebrado 15 goles en sus visitas al conjunto blanco, repartidos en 22 partidos, en los que acumuló 12 victorias, 3 empates y 7 derrotas. En dichos encuentros dejó, como no, actuaciones estelares en el recuerdo de aquel triplete en 2014 para el 3-4 final y, sobre todo, el gol en el minuto 92 para romper el 2-2 que reflejaba el marcador. Partido en el que dejó una imagen histórica de los clásicos, quitándose la camiseta y mostrándosela a los 81.044 aficionados que se dieron cita aquel 23 de abril en el Santiago Bernabéu. Durante las 17 temporadas de rivalidad entre Barcelona y Real Madrid que vivió Messi, ambos equipos solo se cruzaron una vez en Champions, en las semifinales de la temporada 2010-2011, en mitad de cuatro clásicos en 18 días que llevaron la atención a su máximo nivel. Eliminatoria en la que el argentino fue decisivo. En la ida, el 27 de abril de 2011, anotó un doblete en el Santiago Bernabéu tras la expulsión de Pepe por la entrada sobre Dani Alves, que protagonizó la polémica en dicho encuentro y el famoso porqué del portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid. Con el 0-2 de la ida, el Barça cerró la eliminatoria en la vuelta con goles del español Pedro para los azulgrana y del brasileño Marcelo para los blancos, clasificándose para una final de Champions que acabó ganando 3-1 al Manchester United en Wemble. Este miércoles, 11 años después, Messi tendrá la oportunidad de volver a ser decisivo en el Santiago Bernabéu, aunque por primera vez en su carrera lo hará defendiendo otros colores, los de un Paris Saint-Germain que, quizá, le den suerte para romper su mala racha frente al Real Madrid. No lo fue así en la ida en la que el belga Ativaut Courtois le detuvo un penalti que, a la postre, certificó el noveno encuentro en el que el argentino se marchó sin poder marcar al Real Madrid. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que, a pesar del susto del último entrenamiento, ha sido finalmente convocado por Mauricio Pochettino. Desde París ya están más tranquilos por el estado de salud de Mbappé, que puso a todos en alerta al comienzo de la semana por un pisotón de Gage en el entrenamiento. Su estado físico es tranquilizador y va convocado para jugar contra el Real Madrid. Pochettino ha dado a conocer su lista de 24 convocados en la que se encuentra el delantero francés que sufrió un golpe en el pie izquierdo, según el anuncio del Paris Saint-Germain, y se ha estado cuidando desde el lunes tras un examen clínico positivo para todas las partes. Una frase de Mbappé que filtró Koppé parece que es un telegrama claro de lo que ocurriría el miércoles. Juego seguro, ha señalado el galo. Todo apunta a que saldrá el inicio en el once titular, pero habrá que ver en qué estado físico se encuentra, si está al 100%. Aparte, el Paris Saint-Germain confirmó que Sergio Ramos se entrena individualmente hasta el final de semana y viajará con la plantilla a Madrid. Bernat, Kurzawa, Vixiabu, Garbi, Vitumasala, Franchi y Lavalé son las principales ausencias del equipo parisino para ese encuentro. Por otro lado, André Herrera se encuentra entrenando de forma individual y continúa con el tratamiento de su conjuntivitis. Reanudará los entrenamientos con el grupo al final de la semana, añade el comunicado oficial sobre el centro campista español. Estos son los 24 jugadores del Paris Saint-Germain para viajar al Bernabéu, Keylor Navas, Akraf Hakimi, Fresnel Kimpembe, Marquinhos, Marco Berratti, Kylian Mbappé, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Neymar Jr., Ángel Di María, Danilo Pereira, Colin Dagba, Giorgino Wijnaldum, Abdou Diallo, Julián Draxler, Tilo Kerrer, Nuno Méndez, Idris Zagèche, Eric Jr. Dina Mbimbe, Lionel Messi, Xavi Simons, Edouard Michoud, Gianluigi, Donnarumma y Alexandre Letellier. Un Mbappé que ha mostrado su cariño a su compañero Gueye. En cuestión de minutos se viralizó el video en el que aparece Idris Zagèche pisando a Kylian Mbappé durante un lance fortuito en un entrenamiento. Las alarmas saltaron en todo el Paris Saint-Germain ante la posibilidad de que esta acción lo dejara fuera del partido ante el Real Madrid. Afortunadamente, el propio club matizó más tarde que se trataba de un golpe y catalogó su estado de tranquilizador, por lo que no parece que vaya a haber excesivos problemas para su participación en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, esto de poco ha servido para que sean varios los que hayan cargado duramente contra el senegalés a través de redes sociales. Tanto él como su esposa han tenido que aguantar todo tipo de insultos y amenazas en su propio perfil. A esta respondió Mbappé subiendo una publicación de ambos celebrando un gol y bajo el lema Todos Juntos, Siempre, Esto es París. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras del entrenador de los parisinos, de Mauricio Pochettino. No sabemos jugar de otra forma que buscando al rival. Asevera en una entrevista con EFE, el entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, quien desconfía de la pequeña ventaja de hace tres semanas y quiere mostrar colmillo en el Bernabéu para pasar a los cuartos de final de Champions. El técnico argentino recibió a un equipo de EFE en el centro de entrenamiento de Oredo, en Saint-Germain, en Leiche, afuera de París, un poco antes de que se conociese el golpe que Kylian Mbappé se produjo en el entrenamiento de este lunes y que le deja en duda para el miércoles. A parte de Mbappé, el nombre propio de la eliminatoria, Pochettino habló de la adaptación de Messi, sugirió que Neymar podría no jugar de inicio y comentó la competencia entre Keylor Navas y Donnarumma, y sugirió que podría utilizar un plan estratégico diferente respecto al partido de ida. Cuando se le pregunta cómo encara el partido de vuelta después de haber dominado claramente el Real Madrid, él responde, va a ser diferente. Los momentos de forma cambian. Han pasado tres semanas y nos esperamos un partido con circunstancias diferentes. No sabemos jugar de otra forma que buscando al rival e intentar ser protagonista siempre. No se trata de defender un resultado y sí de ganar un partido. Tenemos un plan estratégico diferente al de hace tres semanas. Con la interrogante, usted habló del miedo escénico de los rivales que juegan en el Parque de los Príncipes recientemente. ¿Podrán sus jugadores sentir ese mismo miedo en el Bernabéu? Respondió, nuestros jugadores están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Está claro que la hinchada siempre tiene una influencia. Con la energía extra, pero no creo que ni Real Madrid ni Paris Saint-Germain sufran miedo escénico. Ante la interrogante, el Real Madrid se presenta con bajas importantes. Respondió, al ser un choque decisivo es verdad que bajas como la de Casemiro o Mendy hace que su cuerpo técnico busque soluciones, pero tiene una plantilla importante para suplir esas bajas. La fortaleza del Madrid es colectiva, aunque sea también fuerte individualmente. Teme que si se alinea al tridente Mbappé, Messi, Neymar, el equipo tenga más facilidad para partirse. En la ida fue bien con Di María en el lugar de Neymar, que salió en la segunda parte. Los esfuerzos ahí estuvieron por parte de Kylian, de Leo y por supuesto de Ángel y veremos si Ney va a participar el miércoles. Ney también puede hacer los esfuerzos que demande el equipo cuando no tengamos el balón. Es una cuestión de equilibrio y de estar cerca. En el primer partido de la eliminatoria estuvimos compactos, no solo por un jugador. ¿Cuánto tiene un entrenador de gestor de recursos humanos? Todo depende de la capacidad de empatizar con el grupo, también a nivel individual, la filosofía, la cultura de un club. También hace que puedas tener más relación o empatizar más. Hay que separar lo profesional de lo humano. Una decisión profesional no puede generar una mala relación con el cuerpo técnico, pero a veces el jugador lo lleva a lo personal. Y ahí, él tiene que tener la capacidad, la inteligencia de ver que las cosas profesionales y la parte humana son diferentes. Tiene la suerte o la desgracia de contar con dos de los mejores porteros del mundo, Donnarumma y Kelornavas. ¿Cómo lo gestiona? La gestión va a depender de la involucración en la construcción de una plantilla. No se trata de acumular sillas o muebles. Un equipo de fútbol es crear un equipo de seres humanos que tienen que convivir y que conviven muchas horas juntos y que tienen que tener unas características para que tengan una armonía. Cuando nos toca gestionar esa situación, Donnarumma o Kelornavas, lo hacemos con la profesionalidad y el respeto que merecen. Estamos hablando de dos de los mejores porteros del mundo. Cuando uno juegue y el otro no, uno estará enfadado y pensará que es injusto y al revés. Ninguna decisión va a satisfacerlo. Como escuché a Menotti en una serie de Maradona, hay decisiones que no se pueden explicar porque no va a encontrar consuelo en uno de los receptores. Sergio Ramos estará en Madrid. Sergio nos pidió viajar. Le gustaría viajar. Es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en el Real Madrid. 17 años. Capitán y ganó tanto allí. Está claro que le gustaría volver y nos pidió volver a viajar y asistir al partido. A Leo se le ha visto a París un poco decaído. Está siendo dura la adaptación. Es algo natural. Lo que no podemos hacer es no hablar sin poner las circunstancias de cada uno. Cuando estás toda tu vida hecha en Barcelona y de golpe cambias, todos esos detalles pequeños, esos problemas que los tenías resueltos en tu ciudad, Barcelona, eso aflora cuando te mueves. Cuando estás cómodo, no te das cuenta de factores que pueden influir en tu humor, en tu rendimiento. Estas cosas necesitan de un tiempo de adaptación. Creo que Leo, y espero que su familia también, estén contentos aquí. No tengo ninguna duda de que Leo va a ayudar a conseguir los objetivos. Estamos re contentos con él a todos los niveles. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!